¿Qué es el equipo Bogotá? El equipo metodológico, el equipo de entrenadores y sobre todo por supuesto los deportistas y las deportistas que están metiéndole la pilla. En especial yo quiero felicitar a las mujeres deportistas porque han hecho un trabajo extraordinario, no solo con los triunfos que han logrado, sino superando muchas barreras que a veces en el deporte se tienen para las mujeres. Bueno, pues el equipo Bogotá lleva tres años preparándose para los Juegos Nacionales, de hecho hemos venido haciendo unos cambios en procesos de entrenamiento, en apoyos mayores a los deportistas, en cambios en los escenarios deportivos para que puedan entrenar mejor, en compra de implementación deportiva para que ellos puedan, ellos y ellas puedan tener una preparación adecuada. Y este año lo que vamos a hacer es verificar que todo ese proceso haya funcionado, mirar los últimos ajustes del entrenamiento que ellos necesitan hacer para estos Juegos Nacionales. Sabemos que venimos de un momento muy difícil en el 2019, Bogotá tuvo una presentación muy pobre en el 2019, pero le estamos apostando a que en este 2023 los Juegos Nacionales sean de Bogotá, los Juegos Paranacionales sean de Bogotá y que Bogotá pueda dejar en alto el nombre del equipo Bogotá. Nosotros desde hace varios años venimos ofreciéndole a los equipos profesionales de Bogotá que nosotros podemos financiar varios de los entrenamientos de las mujeres deportistas profesionales, que nosotros podemos cubrir gastos de sedes de entrenamiento, gastos de nutricionistas y equipo médico y fisioterapeutas y médicos deportólogos para las mujeres que están en los equipos profesionales y obviamente desde hace tres años nosotros no le cobramos el estadio a los partidos de fútbol femenino. Entonces con nosotros cuentan incondicionalmente para seguir apoyando el fútbol femenino y sobre todo cuentan para que haya una liga profesional digna para las mujeres en Bogotá. Está en perfectas condiciones, usamos todo el mes de diciembre para hacer todo el mantenimiento, ahorita se juega el suramericano, vamos a tener después varios partidos de fútbol profesional, de la liga profesional y posteriormente también va a tener otro descanso para que la cancha siga recuperándose, sobre todo de las fuertes lluvias que han sido de verdad lo que más ha afectado la grama en el estadio, tanto el camping como el techo. Bueno, en el caso del fútbol, nosotros en el fútbol femenino hicimos una cosa muy interesante y creo que funcionó y es cuando pusimos las pantallas para transmitir la final del fútbol femenino, del mundial de fútbol femenino donde nuestras mujeres lograron el segundo lugar y creo que eso también mostró que hay un interés por parte de la ciudadanía a ver fútbol femenino. En el caso del camping, como les digo, nosotros estamos dejando en ceros el cobro para los partidos de fútbol femenino de manera que los equipos quieran incluir público en sus partidos y estamos haciendo partidos gratuitos en el Olaya y en el Tunal para que vaya público, estamos invitando a los niños y a las niñas de los colegios para que vean estos partidos y de esta manera ir generando un público que entienda, que apoye y que crezca con el fútbol femenino.